Bueno, ya saben, queridos amigos, aquí terminando nuestro programa de lectura de alto rendimiento en Villa de Leyva, Colombia, finalizando el año 2022 una versión extraordinaria con unas personas sencillamente maravillosas que vinieron de diferentes lugares del mundo. Por aquí tenemos a Ana María Villalpán. Ana María, ¿cómo estás? ¿Cómo que fue? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué ocurrió? Bueno, mi nombre es Ana María Villalpando, estoy terminando ya o estudiando para I-LAR, instructora de lectura de alto rendimiento y de verdad, Norita, este ha sido uno de los programas que digo a los demás lares, constantemente vamos modificando, mejorando el sistema, mejorando cosas o aplicando cosas nuevas, lo cual nos va a favorecer. Un LAR tiene que hacer, según mi modo de pensar, una vez al año este programa. ¿Por cuál razón? Porque cada vez nuestra maestra nos implementan cosas diferentes, cosas mejores, cosas más al día y por lo tanto miren que yo voy como cuatro años, tal vez un poco más, en los LAR y me parece totalmente diferente, muy engrandecedor, te pescan muchas cosas emocionales más que todo, no solamente es leer y a la velocidad extraordinaria y la mayor cantidad de libros, si no, tocamos el ser. Muy bien Ana María, tú que eres mamá, eres abuelita, ¿qué haces por aquí en estas lejanías aprendiendo todo esto? Pues mi intención de ser cada vez un poquito mejor, de aportar mucho más a lo que yo me dedico. Soy docente en la universidad y por lo tanto transmitir todos estos mis conocimientos a ellos. Muchas gracias por estar aquí Ana María, gracias. Gracias, gracias Lorita por todo y a todo equipo de Novena Asesores. Gracias Ana María. Muy bien queridos amigos, pues cómo les parece que por aquí viene una joven extraordinaria que viene desde Guatemala, nuestra querida Tutti, está con nosotros. ¿Cómo estás? Feliz y agradecida de estar aquí contigo, de haber tenido finalmente esa experiencia que desde el día que nos conocimos en el 2019, me quedé con el gusanito de esto lo quiero para mí. Y se me hizo. Y llegó, llegó. Llegó el día. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué viviste? Feliz, muy interesante. Norita es extraordinaria, no solo como docente, sino como ser humano. Y creo que eso hace, no, no creo, estoy segura, que eso hace que impacte más. Eso hace que uno lo reciba, que lo absorba y que lo integre a su vida. Estoy segura que ese factor hace la diferencia por sobre cualquier otra persona que pueda tener el conocimiento tal vez, pero el ser humano le agrega un valor que no se puede medir. Para mí fue un proceso muy desafiante, lindo. Me apasioné, me encantó, me reté, pero me encantó el desafío que representaba para mí mentalmente, no solamente con conceptos de lectura y procesos de lectura que yo tenía, sino que a nivel personal, desafiarme sobre mis propios conceptos, sobre mis capacidades, mi resistencia, mi resistencia y otras cosas. Bueno, ¿cuántos libros te leíste? ¿Cómo es eso de la comprensión, de la velocidad, de la capacidad de generar una gran posibilidad de procesamiento cerebral? ¿Cómo es eso? Como psicóloga yo creo profundamente que tenemos una máquina maravillosa y perfecta aquí adentro y que tiene una capacidad que no sabemos y no conocemos aún hoy los seres humanos. Y sin embargo, también he crecido y creo que he funcionado la mayor parte de mi vida con estos conceptos de limitaciones que tenemos. No puedes leer más rápido, no puedes hacer esto, no puedes solo memorizar por memorizar y vemos a esas personas que sí tienen esas capacidades especiales como genios y no nos vemos dentro de ese grupo. Yo leí 18 libros en una semana. ¡Sí! ¡Ya sé! Y te decían ahorita que entraba como en guerras cerebrales, porque mi cerebro como que se asustaba, por así decirlo, de cómo, pero no puede ser, pero segura que estás leyendo, pero segura que entendiste. Y a la hora de exponer o de hacer los mapas o de compartir con alguien me daba cuenta que tenía la información. Es hermoso. Ay, qué lindo, qué lindo. ¿Qué les puedes decir a todas estas personas que están ahí al otro lado, que de repente dudan de ellas mismas o que dicen que quién sabe si eso será posible? Que se den el beneficio de la duda. Los seres humanos somos limitados dentro de nuestra conciencia, pero no solo somos eso que nosotros creemos que somos en este instante. Somos mucho más. Solo si nos damos ese beneficio de la duda, vamos a lograr sobrepasar esos límites que nosotros mismos nos hemos puesto. Muchísimas gracias por estar aquí, Wendy. ¡Fue hermoso, hermoso! Igualmente. Gracias a ti y a todo tu equipo. Gracias a ti por toda esa belleza, toda esa disposición, toda esa actitud. Amiguita, esa alegría, esa entusiasmante. Gracias, 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 gracias. Besos. Gracias. ¡Hola! Por aquí estamos con Joana. Joana, querida, preciosa, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta, Nurita. Contarles a todos que para mí es el quinto lab, porque estoy desarrollando tan bien como Ana María el proceso de instructores, y ha sido súper enriquecedor. También, como decía Ana María, es un proceso, o sea, lectura del rendimiento es un proceso que uno debería hacerlo una vez al año. ¿Por qué? Porque siempre se enriquece uno. Para mí, en mi primer lab... Se desafían, ¿no? Sí, total. En el primer lab que lo hice en el 2016, tomé la decisión en el 2017 de repetirlo por cuenta mía, y ahí fue cuando apareció el de instructores. Y definitivamente feliz de venir haciendo este proceso, feliz de encontrarme con todos los maravillosos momentos que uno empieza a vivir en estos procesos tan bonitos de lectura de alto rendimiento, compartir con las personas que uno se encuentra aquí. Yo le decía a Nurita, dentro de los 20 libros que leí esta semana, me he encontrado con mensajes súper enriquecedores, mensajes que me han llegado al corazón, y gracias a Nurita, que es una de mis maestras, que amo con todo mi corazón, he podido también desarrollar ciertos hábitos maravillosos en mi vida, he podido experimentar cosas que de pronto no hubiera tenido tan claras si no hubiera estado en estos procesos. Entonces, una de las cosas que yo también entendí es que las personas exitosas, las personas más prósperas del mundo, uno de los hábitos que tienen es la lectura, y cuando lo entendí dije, tengo que estar aquí. Y eso es lo que he venido haciendo, Nurita, así que tu alumno para el resto de la vida, si Dios me lo permite, y bueno, invitarlos a todos ustedes que también hagan parte de este proceso. Gracias, Nurita, tú eres, tú aquí teicas. Yo soy Diamante Royal de una empresa de red de mercadeo, Gano Excel, una de las mejores compañías del mundo de café saludable con ganoderma. Gracias, 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 gracias a ti. Bueno, por aquí tengo a un joven, un joven, dile a tu hermana que venga, que venga sin cariño, como quieras. No, no está por acá, no está por acá. No está por aquí, ok, aquí tengo a un joven, maravilloso. Qué lindo que has venido, que has venido con tu hermana, que han tomado la decisión. Bueno, cuéntame, tu nombre, a qué te dedicas y cómo te pareció esta experiencia. Bueno, yo soy Tomás García, aunque no te hayas aprendido mi nombre, me digas Mateo todo el tiempo. Tomás, Tomás, Tomás. La verdad fue una experiencia muy agradable, muy agradable. Enhorita se ha convertido casi que en mi madre en estos días. El conocimiento, Juan Pablo, personas muy agradables, tienes una familia muy especial. La verdad el curso es algo increíble. Yo pensaba inicialmente que pues era curso de lectura, el pasar ahí las... Las reglillas. Las reglillas, pero es mucho más que eso. Es una aprendizaje de valores, de valores en cuanto a perdonar, la disciplina, el trasnochar, pues nos genera disciplina, el perdonar a los demás. Es mucho más que un curso de lectura, es un estilo de vida que tú nos enseñas acá. Está lindo, Juan, ¿y tú a qué te dedicas? Bueno, yo soy el director comercial de una empresa que distribuye insumos para oficinas. Es una empresa familiar y alrededor del curso pues me aporta mucho porque me trae varios libros empresariales. Los libros empresariales los conecté con tus enseñanzas, con las enseñanzas de mi padre y todo esto me sirvió para tener una visión de servicio. Mi lección de vida, más que todo lo que aprendí de cómo manejar negocios es tenemos negocios para servir, para servir a los demás, más que para ganar dinero. Eso, excelente. Esa es mi lección principal. Excelente. ¿Cuántos libros leí? ¿Cuál fue el mayor reto de estos libros? Leí 15 libros. La verdad, antes de venir al curso no me gustaba la lectura, me parecía que era monótona. Me quedaba dormido. Yo cogía un libro al leerlo en orden, el método tradicional, como decimos acá, aburrito, hormiga, pues me parecía algo aburrido. Con este método me parecía mucho más, pues, dinámico. Lo podía hacer de noche a la madrugada, sin aburrirme, sin cansarme. Además que no es un ambiente de, ay, bueno, todos a leer en silencio, sino que es un ambiente de música, de baile. Entonces, la verdad, no es un ambiente aburrido que no diga, me voy a leer todo el fin de semana, sino que es un ambiente de fiesta, de rumba, de reírnos, de bailar, de sonreír. Entonces, es una experiencia mucho más que leer. Es una experiencia de vida, de cambio, de mejorar como personas. Qué alegría. Qué alegría que hayas venido, que hayas venido con tu familia. Y bueno, pues, gracias por estar aquí. No, a ti. Muchas gracias. A ti, a ti también. Increíble. Gracias a la vida por ponerme acá con estas increíbles personas, y con tu experiencia, con tu conocimiento. Tan bello. Gracias. Gracias por estar aquí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, ¿cómo les parece? Yo aquí, ya estamos aquí en pleno mediodía. ¡Ay, llegó Sofía! ¡Ven, Sofía! ¿Cómo estás? Qué linda que estés. Bueno, pues, aquí cuéntanos quién eres, tu nombre, qué te dedicas, cómo te parece el curso, cuánto la experiencia. Un montón de preguntas al mismo tiempo. Bueno, mi nombre es Sofía García, tengo 18 años y soy estudiante de Derecho del primer semestre. Y, pues, creo que para mi carrera era absolutamente necesario un curso que me abriera la mente, un curso que me potencializara mis habilidades. Y esto es lo que precisamente estaba buscando. Pero lo que encontré acá es absolutamente distinto a lo que esperaba. Te retas en todas las formas posibles, te cuestionas todo. Entonces, creo que encontré más de lo que estaba esperando en este camino. Genial. ¿Cuántos libros leíste y cuál fue como lo más complejo durante todo el proceso? Pues, leí 14 libros, que suena absurdo. O sea, cuando yo me dijeron que íbamos a leer mínimo 12 libros, yo dije como, eso es de otro planeta, como eso no existe. Pero creo que al fijarnos los objetivos, podemos alcanzar lo que queramos. Y eso es lo que aprendimos acá. Sí. ¿En qué momento estuvo así más complejo? Las trasmochadas. Yo en la universidad me trasmochado para las fiestas, para lo que sea. Pero estar allí seis horas cansado, que te duele la espalda, es muy retador. Porque tu cuerpo te dice, como, acuéstate, ya estás cansado. De pronto mañana puedes adelantarlo, pero es una cuestión de, de pronto, no escuchar tanto las necesidades de tu mente. Y, más bien, actuar, seguir tus objetivos, seguir lo que te habías propuesto, lo que tus metas. ¿Y qué haces con esas caritas? Estas caritas son todos los libros que me leí. Y creo que reflejan no solamente la alegría, pero también la sonrisa en mi cara refleja la alegría que está. Y venir con tu hermano, con la familia. ¿Qué tal? Adicionalmente creo que nos conectó muchísimo, porque creo que los libros tienen este súper poder. De que, a través del conocimiento compartido que tienes, y que compartes, te llenas de conocimientos, de cómo piensa el otro. Y creo que pude conocer mucho más a mi hermano también. Eso es, pues muchas gracias por estar aquí. A ti, a ti. Qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué orgullo. Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, pues, ¿cómo la ven, muchachos? Vamos a ver si alguno de los otros jóvenes... ¡Ah, y tenemos un joven que viene de Uruguay! Bueno, Montevideo, ¿no? ¿Cómo estás? A ver, preséntate, ¿qué haces, a qué te dedicas? Mi nombre es Marcos Talento, soy desarrollador de software. Y, bueno, conocí a Norita en una conferencia. Y, bueno, después conseguí el curso de la aventura de leer online, a través del cual estuve 21 días con ella. Y, bueno, ahora estoy con ella 7 días más, 8, 7. Ya perdí la cuenta. Ya perdí la cuenta. Muy bien, pero bueno. ¿Cómo te fue? ¿Cuántos libros leíste? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo puedes invitar a la gente? Libros creo que fueron como 16, 17. No, ya perdí la cuenta. La experiencia es muy divertida, súper emocionante, muy desafiante. Y, bueno, muy divertida, bastante divertida. Bueno, ¿qué les puedes contar a ellos? Ya sabes, los desarrolladores de software a veces son como muy par, como que no, no. Pero ya sabes, ¿cómo fue ese proceso? A ver, ese inicio, ese proceso, ese final, rápidamente. Muy anticámaras. No, el inicio fue bastante, en mi caso, fue bastante complicado. Además, llevando tiempo sin leer más que cosas de computadora, un poco raro. Pero después, bueno, uno empieza a agarrar ritmo de impulso y se vuelve más divertido. Más emocionante, además, cuando uno empieza a agarrar buen ritmo. Y muy útil, porque en realidad nosotros, los desarrolladores, no estudiamos tanto como los de medicina, pero estamos todo el tiempo leyendo cosas en internet, artículos, noticias, actualizaciones de sistemas nuevos, o tecnologías nuevas, y lo mejor es poder captarlo bien y rápido, y no tener que estar leyendo manuales, instrucciones o documentaciones, horas o días, en muchos casos. Pero sí, muy bueno. Ok, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos por todo este tiempo. Por todo este compartir, maravilloso. Muchas gracias. Con gusto, con gusto. Gracias. Oye, por aquí tenemos a una chica que se llama Olenka. Hola. Se montó a última hora, llegó a última hora con su madre, vino a este programa desde Perú, desde Cajamarca. Cuéntales a qué te dedicas, qué estudias y todo. Bueno, yo llegué, estaba estudiando medicina en cuatro años, pero me cambié de carrera, y ahora, gracias a este programa, he confirmado que tomo una buena decisión. Y bueno, para mí ha sido una experiencia súper increíble, he roto como que todas mis zonas de confort en el momento en el que yo creía que no se podía leer más de 10 libros en una semana. Y yo leí 18, lo que más me impactó fue que estábamos como que compartiendo información entre Lars de los libros, y me dijeron, oye, cuéntame de tal página. Abrí la página, vi solamente como que la primera línea y me empecé a acordar todo lo que yo había hecho en la fotolectura. Para mí eso fue súper impactante, yo no sabía que tenía esa capacidad y esas habilidades, y siento que ha sido un aporte increíble para mi vida. Pues excelente, me da muchísimo gusto que hayas decidido venir, que por eso hayas estado con tu madre. Y bueno, pues bienvenida a este mundo. Lara, a todos los jóvenes por allá, ¿qué le dices? Que invierta en sí mismos, que la mejor inversión es invertida en tus conocimientos, he aprendido mucho, estoy muy feliz y agradecida a este equipo. Muy bien, hola, gracias a ti, gracias a ti. Bueno, pues queridos amigos, ya estamos aquí, en este lugar maravilloso, como les dije, cerrando este año 2023, y supremamente agradecida con la vida y con todos los Lars del mundo, que durante este año nos han acompañado. Para el próximo año, para que todos lo sepan, vamos a estar ya con nuestro cronograma en ocho países, encuéntrennos, aquí les dejamos las descripciones para que puedan venir, compartir con nosotros y hacerse parte de esta comunidad lectora alrededor del mundo. Así que bueno, ahí nos vemos, ya listos, aquí terminando, nos vemos, chao, chao, gracias. 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 Gracias.